Por gestiones del Gobernador ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gestionó el Gobernador Héctor Astudillo para que el Tianguis continuara de esa manera. Y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió públicamente en Guerrero a que el Tianguis seguiría de la manera que lo pidió respetuosamente el Gobernador Héctor Astudillo un año fuera y un año regresar a su casa. Al término del Tianguis turístico, nos traigo un poquito más cerca, de Mazatlán, Sinaloa, por cierto, un Tianguis turístico extraordinario, el Gobernador Héctor Astudillo, al recibir la estafeta por el Gobernador Quirino Ordaz, se comprometió públicamente en Mazatlán a ser en 2019 el mejor Tianguis de la historia. Este es el evento más importante de México, pero para Guerrero es fundamental este evento, es el evento más importante turísticamente hablando para el Estado de Guerrero. Estamos muy contentos que también, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, Guerrero es parte del Comité Organizador del Tianguis turístico. Además de ser anfitriones, el Secretario Miguel Torruco ha invitado a Guerrero para que sea parte del Comité Organizador del Tianguis. Pero la historia de Guerrero y de Acapulco con Miguel Torruco tiene muchos años, muchos años. En todos los cargos, todos los cargos que ha asumido, que ha tenido públicos y privados, Miguel Torruco siempre ha tenido una característica muy especial. siempre ha respaldado a Guerrero y siempre ha respaldado a Acapulco.